Muchas gracias, señor presidente. Este Real Decreto-Ley que ha presentado el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana adolece de varios de los defectos con los que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha prodigado a lo largo de este último cuatrimestre en torno al COVID-19. Ciertamente no es de lo peor que hemos visto en el larguísimo serial legislativo promovido con el pretexto de la urgencia y de estabilidad de necesidad, pero sí creo que es otra oportunidad perdida para adotar medidas paliativas, para acometer con mayor decisión los problemas económicos para unos sectores que están resultando especialmente azotados con las limitaciones derivadas a la pandemia y lo estamos viendo especialmente en el ámbito del transporte y de la vivienda. El señor Ábalos ha detallado las diferentes medidas de este Real Decreto-Ley, pero quiero detenerme unos instantes en la disposición adicional tercera relativa a los beneficios fiscales aplicables al Gran Premio de España de Fórmula 1, que se extenderán hasta el 31 de diciembre del año 2023. Y es que, puestos a abrir la flexibilidad en las medidas tributarias para este acontecimiento deportivo, bien podría aplicarse el Gobierno a la atención a otros grandes acontecimientos deportivos, culturales y sociales que tienen derivadas muy importantes para la economía de aquellos lugares en los que se celebra. Señorías, el COVID-19 se ha llevado por delante a lo largo de 2020 muchos acontecimientos y espectáculos que han sido cita tradicional para miles de personas y que tendrán mucho más complicada su recuperación como secuela de este año blanco que supone para sus cuentas mucho número rojo. Me parece bien que se le da a la Fórmula 1, un trato fiscal que asegure la celebración del Gran Premio de España en los próximos años, pero reclamo un trato y un esfuerzo similar para aquellos acontecimientos de primera línea y de especial interés público, más aún si cabe cuando el Gobierno invoca la legislación y los incentivos fiscales al mecenazgo, la legislación relativa al régimen fiscal de las entidades y fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo. Concluyo, señor presidente, porque en su afán por el plurio reportaje el Gobierno dedica 22 de las 52 páginas del texto a la exposición de motivos y el resto, poco más de la mitad, a una parte que necesitará del tamiz como proyecto de ley para mejorar estas medidas que nos proponen esta tarde. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.